Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo créame, con el apoyo de Seipa Business School y nuestro siguiente emprendedor es Simón Vallejo, es el gerente de Nube Dinámica, una empresa con 7 años en el mercado que desarrolla aplicaciones empresariales a la medida y consultoría también avanzada en diferentes programas. Así que bienvenido Simón a nuestra maratón de emprendimiento y empecemos por hablar, ¿por qué ustedes deciden emprender en ese tema que tiene que ver con lo fiscal? Muchas gracias por la invitación, buenas tardes a todos los televidentes. Nosotros vimos una oportunidad en el mercado donde vimos que los programas que se les ofrecen a las empresas son programas que ya están hechos, entonces la empresa se tiene que adecuar a los programas. Nosotros vimos que tenemos que escuchar al empresario, ver qué es lo que él necesita y desarrollar el programa según sus necesidades. Entonces ahí es donde vimos la oportunidad de ofrecer un acompañamiento más cercano a las empresas y no entregarles un programa ya hecho, sino hacerlo con ellos. Hay algo que usted nos plantea Simón que me parece muy importante y es que dice que a la par con la que uno se enfoca con el cliente y con dar un buen servicio hay que cuidar muchísimo en la sostenibilidad y en la consolidación de la empresa. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Por qué advierten tanto sobre esa importancia? Muy importante ese tema porque nosotros cometimos un error que creo que lo cometemos muchos empresarios que es que nos enfocamos demasiado en la operación, que es vender, conseguir clientes y entonces nos dedicamos casi nuestro 100% de nuestro tiempo a trabajar de cara al cliente y no trabajamos para la empresa, entonces no mejoramos los procesos internos, no miramos que sean más ágiles, que el empleado esté contento, sino que todo el tiempo somos trabajando de cara al cliente. Me parece muy importante a todos los emprendedores que aprendamos a dividir nuestro tiempo. Obviamente el cliente es súper importante, pero también el cliente interno, nuestros socios, nuestros proveedores son muy importantes y hay que sacarles tiempo y trabajar para la empresa. Bueno, ¿por qué es importante mantener la postura, la buena relación con el cliente aun cuando haya situaciones difíciles en esa relación? Porque cuando uno presta un servicio, como es el caso de nosotros, se tiende a que la relación con el cliente es muy amena, se vuelve muy amigo, muy sociable. Uno tiene que tratar de tener esa relación muy sociable, pero dar una imagen muy formal de cara al cliente para que haya un tema de anticipos, para que haya unas cláusulas claras, porque si no se pierde esa relación de cliente-proveedor y ya da uno una imagen muy informal. Entonces cometimos muchos errores al principio con esos que trabajábamos, con gente conocida y se perdía esa formalidad de la empresa. Sí. Simón, ustedes por ejemplo en su emprendimiento, ¿qué hacen para que la gente que trabaja en la compañía tenga puesta la camiseta, la tenga tatuada, tenga ese sentido de pertenencia? Eso es súper importante, eso es fundamental. Nosotros llevamos estos siete años trabajando bajo la modalidad de teletrabajo, eso le brinda mucha calidad de vida al empleado, porque se evita desplazamientos, se evita horarios rígidos, se evita tener que pedir permiso, sino que si a él se le enfoca en unas funciones y en unos logros, él los puede lograr desde su casa, puede sacar a su perro, puede volver a su casa y trabajar, puede hacer deporte, tiene un tiempo más flexible, entonces eso le da calidad de vida al empleado. Mientras uno como empleador le brinde calidad de vida al empleado, el empleado va a estar con la camisa puesta todo el tiempo. Muy bien, es importante que nos cuente Simón, en el caso de ustedes, cómo manejan lo que tiene que ver con el darse a conocer, porque cuando uno es empresario puede tener un excelentísimo producto, un muy buen servicio, pero si la gente no lo conoce, sencillamente no lo va a contratar. Es fundamental lo que dices, a nosotros nos ha servido demasiado y es nuestra principal fuente de darnos a conocer, es el tema del voz a voz. Si vos le trabajas bien a una persona, esa persona a su alrededor con seguridad va a tener empresas o proveedores asociados y le va a hablar bien de uno. Entonces, si uno trabaja bien con un cliente, él le va a hablar bien a cinco posibles clientes y así sucesivamente se va creando una red muy importante para uno. Hoy en día también es el tema de redes sociales, de ferias de emprendimiento, el co-working, alianzas estratégicas, pero para nosotros lo que más nos ha funcionado es tener un voz a voz muy fuerte. Simón, yo quiero entender bien y que nuestra gente que nos ve en diferentes países entienda específicamente qué es lo que ustedes hacen en la compañía. Bueno, nosotros qué hacemos, nosotros vamos a las empresas y por poner un ejemplo, preguntamos por un proceso, cómo facturan, ellos nos dicen, facturamos así, así, así. Nosotros les decimos cómo deben estandarizar ese proceso, cómo lo pueden hacer más ágil, cómo lo pueden automatizar, cómo pueden evitar errores, cómo pueden sacar variables de interés. Y ahí es muy importante el tema estadístico hoy en día en las empresas para uno poder sacar conclusiones y definir estrategias a futuro. Entonces, eso es lo que hacemos. Vamos a las empresas, escuchamos cómo hacen sus procesos y según nuestras experiencias, les damos herramientas tecnológicas para que puedan estandarizar esos procesos. Muy bien, recuerden amigos televidentes que nos ven en diferentes países a través de nuestro canal de YouTube, que pueden también participar, plantearles preguntas a estos seis emprendedores que nos acompañan en la tarde de hoy. Siempre estamos los martes a las 5 y 30 de la tarde hora de Colombia transmitiendo este programa para los emprendedores de Euroamérica, que entre todos compartamos conocimiento, experiencias, qué es lo que nos está sucediendo en el mundo de los negocios para que nos vaya muy bien. Ese es el objetivo principal de este programa. Simón, mirando enseguida, lo van a enfocar en aquella cámara, en un primer plano, usted nos va a decir por qué hacer negocios con su compañía, con Nube Dinámica. Nosotros en Nube Dinámica les vamos a brindar un acompañamiento muy cercano. Nos gusta estar siempre cerca al cliente. Va a ser una relación a largo plazo. En ningún momento te vamos a dejar tirado, ni te vamos a cobrar por una llamada, ni te vamos a cobrar por un correo, ni por una adicional. Somos muy flexibles en ese tema. Te vamos a brindar toda esta experiencia que hemos adquirido en 7 años y con seguridad vas a empezar a disfrutar más tu empresa y esa parte que no te gusta, que es facturar, manejar tu inventario, administrar los clientes, vas a encontrar una herramienta que te va a permitir administrarlo más fácil y te vas a poder dedicar a lo que eres hábil, que es para vender o ofrecer tu servicio, encontrar alianzas, que es lo que debes lograr como emprendedor. Muy bien, Simón. Por aquí dice Camilo Posada. Simón, ¿cuál es el valor agregado que ofrecen los productos? El valor agregado que ofrecemos nosotros es que te hacemos el aplicativo o el programa a la medida. Por decir nosotros, tenemos varios clientes que tienen talleres de motos, pero todos son distintos porque hay clientes, hay empresas que pagan la mano de obra acá quincenal, hay otros que la pagan mensual, hay otros que tercerizan la mano de obra. Entonces, nosotros a cada empresa la escuchamos, escuchamos cómo es su operación y no te ponemos una camisa de fuerza, es decir, no te exigimos cómo debes operar con tu empresa, sino que te escuchamos y a partir de eso te parametrizamos el programa. Simón, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en esta maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créanme. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias por este espacio y felicitaciones por esa gran labor que hacen.